a través de Conectate en Línea, a través de B&M Comunicación y B&M Magazine. Muchas gracias por darse la oportunidad de venir. Yo sé que el clima no nos ayuda mucho, pero bueno, pues agradezco y vamos a empezar por respeto a todos los que llegaron a tiempo y ahorita ya se van llegando los demás medios para entrar a parte de la conferencia de prensa. Pues como saben, B&M Comunicación lleva toda la parte médica, pero de unos cuatro años para acá empezamos también a manejar lo que son la parte de abogados. ¿Cuál ha sido siempre nuestro lema y estos 21 años de la agencia que manejamos puras médicos y ahora abogados certificados? Eso es muy importante puntualizarlo, ya que bueno, pues en el tema que hoy vamos a practicar que son los trámites migratorios y de visa, nos enfrentamos con muchos charlatanes. Creo que todo nos ha pasado y más como medios de comunicación que necesitamos viajar y esta premura de no tener los papeles a tiempo, pues nos hace entrar a la bendita red. Esta red que nos ayuda y también nos mete en graves problemas. Y un problema que vamos a encontrar es que cuando queremos tramitar una visa, te sale un mensaje y nos dice, oye, yo te ayudo a tramitarlo, entonces te encuentras, que te piden dinero, obvio, nadie te va a asegurar este trámite y caemos en este fraude. Así es como yo caí y afortunadamente caí en manos de un experto que es el que hoy viene a exponer. Y siempre me llena de orgullo todas las personas que forman parte de BIM Comunicación, pero en este caso, haber conocido a David, un abogado joven pero talentoso y lo que más me encantó, una persona con una ética que ha hecho que a lo largo de este tiempo la verdad me haya enfocado en involucrarme más en la parte de abogados y esta rama que es, la verdad es que una rama, lo que les decía, donde se presta mucho fraude, pero encontrar gente con la calidad de David, impresionante. David Serrano es muy joven, muy joven, también me he encontrado cuando lo llevo a muchas entrevistas que dicen, oye, pero ¿cómo que es joven? Pues sí, todos empezamos así y todos nos hemos encontrado con esta parte y él dice, oye, dicen, sí, estás siendo muy joven, tus operaciones están dejadas muy veras. Todos nos hemos encontrado con esta parte y dices, bueno, pues tenemos que empezar y tienen que empezar exactamente, empezamos jóvenes y siempre vamos a ser jóvenes, y siempre vamos a ser talentosos y siempre nos estamos preparando y es cuando de nosotros, ya como adultos, dale la oportunidad a ellos. Hoy para mí que esté, pásale David, abogado, él es de migración, David Serrano, siempre me brinco, tu otro país me va a regañar tu familia, que nos acompaña. Y ¿saben qué? Es que tenemos esa costumbre, los medios de comunicación, como, hace un poco más pequeño el nombre, porque después, imagínense, dijera, el mío es enorme, entonces, bueno, él viene a hablar sobre este tema de migración, así que escúchelo, trae una presentación buenísima, y creo que hoy, de hecho, todos los medios de comunicación lo platicamos, a lo que nos estamos enfrentando, a lo que estamos viviendo, la parte de migración no deja de ser parte de nuestro día, de nuestras notas, de nuestra parte del periodismo. Muchas gracias, David, el micrófono es tuyo, para que, bueno, des tu ponencia, y después pasamos a preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, David. Muy buenos días a todos, mucho gusto, mi nombre es David Rivera, soy abogado de migración, muchas gracias a todos por venir el día de hoy, y vamos a estar platicando... Un poquito más del micrófono aquí, ajá. El día de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de, pues, todo este mundo de los visados. Para empezar, quiero platicar un poco acerca de las categorías de visas que hay, que conozcan un poco los procesos, y, pues, en general, qué es lo que está pasando actualmente en el mundo migratorio, qué es lo que, pues, realmente se está pensando, qué es lo que actualmente, además de todo el tema del turismo, de lo que todo el mundo escucha, pues, está pasando, sobre todo en el tema corporativo, en otro tipo de visas, otro tipo de cuestiones que muchas veces no son muy sonadas, o sí, pero más bien son desconocidas, y, pues, el día de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de esto. Preparé un par de presentaciones, una que se va a enfocar mucho en todo este tema en general, y si quieren conocer un poco más acerca del proceso ya en específico, sobre todo de visados mexicanos, y ya como tal, adentrarnos un poco en todo el tema del proceso, pues, con todo gusto lo podemos ir viendo. Entonces, empezamos entonces. Y el día de hoy, el tema es problemas de migración y trámites de visa, como les comentaba. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo primero, me gustaría comenzar por el principio, presentarme un poco, que me conocieran, mi trayectoria, qué es a lo que yo me dedico realmente, qué es lo que vengo haciendo. Y, bueno, lo primero, yo soy fundador de un par de empresas, soy abogado y soy empresario. La primera, que se llama Vider International, que es un despacho migratorio, dedicado precisamente a todos estos temas. Somos una consultoría internacional, dedicada a todo el tema de la gestión migratoria, tanto visados, residencias para extranjeros, temas de inversión, cómo abrir una empresa aquí en México, incluso en otros países, todo lo que tiene que ver con prácticamente el mundo migratorio, es lo que hacemos. Y la segunda, que es una empresa un poco más reciente, que es desde 2022, que se llama Blind New World Studios, que es una productora audiovisual, musical, dedicada precisamente a todo este tipo de temas. Trabajo muy de la mano, sobre todo con gente del medio, con influencers, con gente que tiene, pues, más que nada necesidades, sí de tener visa, pero no tanto a lo mejor de turismo, también que tienen proyectos, ir a lo mejor a conferencias, y bueno, en sí trabajar, hoy en día la verdad es que ya estar tomando fotos, estar tomando videos, y estarlo subiendo a redes, como la verdad es que hoy en día ya genera ingresos, pues ya se considera un trabajo. Entonces, mucha gente tiene este tipo de necesidades, sobre todo porque empresas que ya tienen en Estados Unidos, muchas veces no quieren pagarles abogados, no quieren pagarles como tal, pues un trámite migratorio, y pues parte de lo que nos dedicamos con esta empresa, es poder facilitarles todo lo que tiene que ver con los permisos de trabajo, y eso para que no tengan ningún inconveniente, y puedan realizar este tipo de actividades. Yo, en lo personal, pues soy egresado de la Universidad del Valle de México, como licenciado en Derecho, y tengo un par de maestrías, una en Administración Pública, en la ULA, la Universidad Latinoamericana, y otra en Derecho Corporativo Internacional, aquí en la Universidad del Pedregal. Ese es mi perfil, y pues en general me dedico a todo este tema de los visados, y del mundo migratorio. Ahora, ¿qué es la migración? Realmente creo que se escucha mucho hoy en día, que es un problema y un fenómeno muy sonado, y principalmente cuando hablamos de temas de visas, pero la verdad es que poco se sabe, poco se pregunta a la gente en realidad qué es la migración. En sí, es un fenómeno que tiene que ver con un traslado de lugar de residencia. La verdad es que este fenómeno no lo encontramos únicamente en los seres humanos, es un fenómeno que se presenta prácticamente en todos los animales, en todos los seres de la naturaleza, y a lo que me lleva a lo siguiente. Realmente este fenómeno, como tal la migración, pues puede tener diversas causas, no únicamente siempre lo que todo el mundo se conoce, que son cuestiones de necesidad. Hoy en día la verdad es que hay muchos motivos por los cuales el ser humano tiene la necesidad de emigrar, y dentro de ellos podemos encontrar muchos. Pueden ser sociales, pueden ser causas económicas, pueden ser incluso causas naturales, causas políticas, cuando hay guerras. Incluso hoy en día también muchas veces ya no es ni siquiera un tema tanto de necesidad, sino muchas veces también involucra temas como crecer profesionalmente, estudiar, incluso mucha gente que simplemente porque tiene un tema cultural, a lo mejor se identifica mejor con alguna otra nacionalidad, con algún otro lugar, otra cultura, y pues muchas veces ya hoy en día la migración no tiene meramente una finalidad de necesidad. Que la verdad es que sí, sí es muy presente, sobre todo en temas que ahorita, bueno, países que ahorita traen temas de guerra, temas políticos, de persecuciones, el caso de Cuba, por ejemplo, el caso de Venezuela, casos que sí son muy sonados, y la verdad es que sí hay muchas causas por las cuales actualmente la migración se ve afectada, pero no es siempre, y sí me gustaría recalcar, un tema negativo. Muchas veces queremos darle a la migración un enfoque negativo, pero la verdad es que sí hay muchas cosas positivas, y mucha gente también tiene esta necesidad, no por temas, pues, meramente peyorativos en este caso. También necesito que te subas un poco el micrófono, porque no te estamos escuchando. Ok. Así, gracias. Ahora, bueno, ahí está cerrando un poco, pero me gustaría empezar por aclarar lo que es una visa como tal. Y en sí, la visa, muchas veces, pues, digamos que la vemos de una manera muy general, muy, pues, digamos que en un contexto muy grande, y existen diferentes tipos de visa. En el muy concreto, una visa en realidad, no es más que una autorización de entrada o salida, en este caso, porque hay países que incluso para poder abandonar el país, también nos piden un visado. Entonces, en este caso, realmente una visa, a diferencia de la idea popular, no es un permiso que me permita a mí establecerme en un lugar o entrar a un país y poder realizar cualquier tipo de actividad. Realmente una visa es una autorización de entrada. Por favor, la siguiente. Realmente una visa, en este caso, es una autorización de entrada o salida, pero que me permitan internarme o abandonar un territorio, pero sin que esto quiera decir específicamente que tengo una finalidad de residencia. Es muy importante decir también que la visa como tal no es un derecho. Es decir, nosotros cuando tenemos una visa, por ejemplo, de turista o una visa como tal, no es un derecho que yo tenga, sino que es un privilegio que me está dando el país y derivado a lo mejor del tipo de visa que yo tenga, puedo generar ciertos derechos y ciertas obligaciones. Pero como tal, no es mi derecho entrar o internarme en un país, ni mucho menos tampoco salir en algunos casos. Aquí en México sí tenemos la libertad de tránsito, sí tenemos la verdad que un sistema un poco más amigable y liberal en ese aspecto, pero por el tipo de régimen, sí hay países que incluso piden visados a sus ciudadanos para poder abandonar el país. Entonces sí hay que tener esto muy en claro. Me gustaría aquí puntualizar algunas cosas. Una visa sirve para hacer que una persona sea admisible al territorio, pero sin que esto significa garantizar su entrada al país en cuestión. ¿A qué voy con esto? Bueno, realmente una visa autoriza o quiere decir que certifica que soy una persona confiable, pero esto no quiere decir que ya por eso puedo internarme en el país destino. Por eso precisamente nosotros encontramos que siempre que llegamos a Estados Unidos, Europa o algún otro país, lo primero que tenemos que hacer es siempre pasar por un proceso de inspección migratoria. Siempre nos preguntan cuál es nuestro propósito, cuánto tiempo vamos a estar, qué es lo que realmente vamos a hacer en el país. Y derivado de esto, la verdad es que la gente de migración, la gente migratoria en este caso tiene pleno derecho o de admitirme la entrada al país o incluso de deportarme si yo represento algún tipo de riesgo para el país. Entonces es muy claro, es muy importante, perdón, dejar muy en claro que una visa no garantiza la entrada a un país, es únicamente un documento de confiabilidad. Es decir, me hace admisible, más no me garantiza la entrada al país. Lo segundo, debe ir aparejada siempre de un propósito, ya que es lo que le da sentido y razón a la autorización. Muchas veces, y sobre todo en temas de turismo, la gente pregunta mucho, ¿cuánto dinero necesito? ¿Qué necesito de requisitos para poder calificar o me puedan dar la visa? Y realmente las cosas funcionan al revés. Los requisitos se van a adaptar, si hay que cumplir con dos criterios muy importantes, bueno, en este caso de turismo, que es tener solvencia y es tener un arraigo como tal. Pero en sí, realmente aquí siempre tiene que existir un propósito, es decir, no hay una lista general de documentos, de hecho ni siquiera existe como tal una lista de requisitos, sino que dependiendo si yo voy a ver algún negocio, voy de vacaciones, voy a ver algún familiar, depende mucho realmente cuál sea mi intención, cómo se va a adaptar la lista de requisitos a mi perfil en específico. Entonces, siempre lo primero es tener un propósito, como cuando pedimos un permiso para ir al cine, alguna fiesta, lo que sea, no pedimos un permiso en vivo por si en algún momento se me ocurre. Es decir, ya queremos ir a la fiesta de mi amigo el sábado a las 8 y regresar antes de la 1. Así puntual, lo mismo con Estados Unidos. Quiero ir a Disney de tal fecha a tal fecha, tengo planeado hacer tales actividades, tengo planeado regresar y prácticamente eso es lo que le va a dar sentido al resto del proceso como tal. Eso responde a dudas como cuánto dinero voy a necesitar, otro tipo de cuestiones que se pueden a lo mejor ir suscitando durante el proceso, pero lo principal no es tener una lista de requisitos, sino tener un propósito y de eso van a ser todo lo demás que necesite. Y número 3 también muy importante, es un permiso esencialmente de entrada y salida, no de establecerse en el país con fines de residencia. Hay países, sobre todo Estados Unidos o Canadá, que el tipo de visa me permite estar por periodos de residencia, pero siempre y cuando sean temporales, porque siempre que un trámite amerita una residencia ya permanente, vamos a necesitar otro tipo de documento. Aquí en México, la famosa residencia permanente, o en el caso de Estados Unidos, pues la famosa Green Card también. Entonces, en este caso, es muy importante aclarar que no todas las visas me van a permitir estar, de hecho, en naturaleza, la naturaleza de la visa no es un permiso para yo poder estar en el país, sino para poder adentrarme o abandonar el país, como lo había comentado en un momento. Ahora, bueno, aquí les puse algunas fotos también, entre los propósitos, porque yo principalmente a lo que me dedico es en todo el tema de visas de trabajo, pero mucho que ver con influencias de artistas, entonces lo puse ahí para ejemplificar un poco. Pero aquí tenemos, específicamente, enfocándonos en México y Estados Unidos, diferentes tipos de categorías. Más adelante, el tema de México lo quiero tratar independiente, para ponerlos un poco en contexto, pero realmente aquí el tema es que en México no tenemos realmente categorías de visas. Aquí en México únicamente tenemos, entre los propósitos principales, que son trabajo, estudio y turismo, tenemos nada más las visas de dos cuestiones. En el tema del turismo, pues es la visa de turista para México. De ahí no hay más. Luego, en trabajo, aquí en México únicamente tenemos dos tipos de visa. Una, que es la visa por oferta de empleo, que va aparejada siempre en una residencia, en la práctica se hace normalmente siempre por un año, y la segunda, que es, digamos, que un híbrido. Todo esto nace a partir del Tratado de Libre Comercio, de la famosa visa TN, que también voy a platicar ahorita un poco. Pero realmente el trabajo, digamos que la visa de trabajo aquí en México, si no va aparejada de residencia, es el híbrido que existe entre la visa de turista y la visa de trabajo. Es una visa que no me va a dar una residencia, es decir, no voy a poder yo tener aquí una tarjeta, pero sí me va a dar todos aquellos derechos de obligaciones que conlleven de tener ingresos. Es decir, voy a poder tener una cuenta bancaria, voy a poder realizar todas las actividades comerciales que necesite, obviamente derivadas al tipo de visa que traiga y a las actividades que tenga. Pero en este caso, también voy a tener otro tipo de obligaciones como pagar impuestos y ya reportar haciendo a todo lo que tenga que tener. Igual si tengo empleados o cualquier otro tema. Pero aquí es una visa muy específica que no me va a permitir recibir. Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta que durante esos seis meses, es el mismo caso que turismo, puedo estar entrando y saliendo sin ningún problema. Únicamente aquí lo que va a cambiar es el derecho a tener otro tipo de actividad, que no va nada más enfocado a vacaciones y demás, sino sí a poder obtener ingresos. Ahora, las visas de estudiante. Aquí en México es exactamente lo mismo, hay que pagar por una escuela, hay que inscribirnos un curso para que nos pueda facilitar una carta de aceptación y con eso poder agendar una cita consular para poder obtener el visado correspondiente. En el caso de unidad familiar, aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, sí existen las visas familiares. Primero se otorga una visa para que la persona pueda ir a una entrevista consular. En la entrevista consular les estampan una visa. México es el único que tiene este modelo, en el cual una vez que tienen la visa estampada, tienen 30 días para llegar aquí a México y poderla cambiar por una tarjeta de residencia. ¿Por qué? Porque aquí en México, adelante que hable de lo de las categorías, es muy importante contextualizarnos en que aquí migración únicamente es una instancia administrativa. A diferencia de Estados Unidos, aquí no existen cortes de inmigración, no existen este tipo de cosas que digamos que hacen de inmigración una materia un poco más humana, un poco más cercana a la gente, sino que aquí es mera burocracia. Aquí todo es administrativo y es por eso que migración, para poder regular la condición de estancia de los extranjeros, sí divide esto en dos. Para empezar, aquí no es migración el que lleva todo el trámite, sino que relaciones exteriores es quien se encarga de dar las visas y migración como tal de regular todas las condiciones de estancia. Es por eso que aquí en México sí está muy marcado lo del derecho de admisión, porque realmente la visa, aunque la persona ya haya pasado la entrevista consular, aún tiene que culminar el proceso llegando a México para poder cambiar esto por una residencia temporal. Cuando son dependientes económicos, es muy importante sí puntualizar también que la residencia la van a poder obtener por lo mismo que la tiene la persona que genere el derecho. Es decir, no es mi derecho como familiar irme a vivir al país, sino como familiar de la persona extranjera traerlo a vivir en calidad de dependiente económico. Entonces, en este caso sí es muy importante tener eso claro. Ahora, en Estados Unidos, aquí las cosas cambian bastante. La verdad es que sí es un mundo muy diferente. Para empezar, en Estados Unidos tenemos 72 categorías de visas. Es decir, existen categorías dentro de las de trabajo, dependiendo la profesión, dependiendo el tipo de empresa que me está contratando y las actividades que voy a ir a realizar al país. Entonces, aquí, dentro del turismo, pues bueno, la más común, la que todo el mundo tiene, la B1-B2, que es de turismo y negocios. Para esto, pues prácticamente hay que comprobar una solvencia y un arraigo. Más adelante vamos a ver los requisitos. Pero también aquí tenemos otro tipo de categorías, por ejemplo, las de trabajo, las visas H, las más populares, las H2B, las H2A para actividades de campo, la TN, la que tienen ahorita todos los profesionistas. Viene precisamente de todo esto, de tratado de libre comercio. Aquí hay un listado de profesiones muy específicas que son prácticamente pues ingenierías, gente que tiene pues sí conocimiento en áreas como la economía, en humanidades, algunas ramas, no todo, pero son como para actividades profesionales. Realmente, esta visa nace porque antes la gente, bueno, y lo sigue haciendo en la práctica, por no querer pagar abogados o no querer pagarle a la gente, sobre todo que tiene ingenierías o cosas así, pues realmente una visa de trabajo, pagar un abogado, pagar un proceso migratorio como tal, lo que hacían es que se les hacía muy fácil decirles, ok, tienen visa de turista, aquí está tu trabajo seguro, muy fácil, pero vente con visa de turista, lo que a todo el mundo le aplican prácticamente en Estados Unidos, a todos los mexicanos, a todos los extranjeros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estas personas al estar generando ingresos y al estar teniendo actividades en Estados Unidos, realmente caen en evasión fiscal, caen en problemas de estarle dando un mal uso a la visa de turista. Entonces, es por eso que nace esta visa específicamente, la visa TN, que es un híbrido entre la visa de turista y la visa de trabajo. Es como lo que les comentaba un poco aquí en México, solo que en México es diferente el modelo, pero en Estados Unidos la diferencia es que la empresa que me esté contratando no tiene que promover un trámite ante inmigración. Es decir, yo puedo ir a la entrevista consular directamente, aquí agendar mi cita como si fuera la de turista, pero va a cambiar todo el proceso y van a cambiar los requisitos, porque obviamente como yo tengo que comprobar una finalidad de trabajo, pues la carga probatoria va a ir sobre la documentación de la empresa, sobre el expertise que yo tenga para cubrir, obviamente, aquí el puesto. Y la verdad es que son procesos un poco diferentes. Por ejemplo, en la tipo H, aquí en México y en Estados Unidos se necesita que la empresa tenga una certificación, pero en Estados Unidos se tiene que llevar a cabo una lotería en la cual el empleador tenga que comprobar que no tiene como tal la gente que pueda cubrir el puesto. Es decir, tiene que darle siempre prioridad a personal americano en este caso y una vez que comprueba que no tienen esa expertise, entonces ya se pasa a poder reclutar personal extranjero. Son trámites bastante largos, bastante engorrosos y bastante caros. Es por eso que existe ahora la visa TN pero es para algunas profesiones en específico. Esta no nos sirve para todos, tendremos que calificar con eso y tener un empleo en una empresa que obviamente califique este tipo de profesiones y actividades. Las tipo O, mis favoritas junto con las que siguen que son las P. Todas estas son para personas que tienen habilidades extraordinarias. ¿A qué voy con esto? Son personas que tienen otro tipo de trabajos, por ejemplo, presentadores, artistas, influencers, gente que tiene cierto renombre en el medio y que realmente tiene una finalidad de ir a trabajar pero sin la necesidad de tener a lo mejor algo técnico, es decir, que pueda calificar. Cada persona es muy diferente. La verdad es que son visas muy difíciles de poder calificar. Generalmente estas visas las traen los famosos los artistas, gente que vemos que sale en la tele, en las series. Y aquí tenemos otra categoría también que es la visa P. La P se divide en dos. La A que es para atletas y la B que es para artistas. Ok. Aquí existen diferentes categorías de la visa P. La P1 que es para precisamente artistas que tengan que ver con bandas de rock a lo mejor, solistas, gente que se dedica como a la música y esto. Y la P2 que es para sus dependientes económicos. No es cierto, para el staff. Luego está la P3 que es para toda la gente que tiene también artistas pero que tienen que ver con proyectos regionales mexicanos o con temas que tienen que ver con algo representativo de cultura. Y luego encontramos la categoría P4 que entonces sí ya es para los dependientes. Es decir, todas estas personas que tienen visa de trabajo tienen derecho a la familia de poderse llevar a las personas durante el tiempo que esté la gira. Aquí la modalidad de estas visas de trabajo va a cambiar porque a diferencia de México que necesitas tener una oferta de empleo nada más, aquí como no tienen el modelo de residencia siempre por un año, allá las visas van a ir amarradas siempre a un contrato. Es decir, en este caso si nosotros somos, no sé, choferes de Uber o de alguna empresa o trabajamos en cocina para un restaurante, bueno, si tenemos la visa H esa siempre va a ir amarrada a nuestro contrato. Normalmente son periodos por meses, por años, pero dependiendo también por ejemplo la visa O o la visa P como son actividades que son diferentes, es decir, muchas veces los artistas no cobran quincenas sino que cobran por gira, por presentaciones, pues son visas que nos piden sí más evidencia pero también nos piden itinerario, nos piden contrato, hay que cuadrar obviamente tiempos. Entonces es muy importante siempre estar conscientes más que nada del tipo de visa que voy a necesitar dependiendo. Vuelvo a lo mismo, es muy importante tener de antemano siempre un propósito antes que pedir requisitos como tal porque más que nada el darle un buen uso a la visa y el poder calificar a la visa adecuada lleva eso aparejado, que yo más bien pueda justificar un propósito y que al contrario que sea lo más apto posible para poder cumplir ese propósito. Ah, bueno, me faltó también un poco acá. La EB2 que son visas de inversionista, estas también son de trabajo pero aquí la diferencia es que no necesito que una empresa me apadrine o me pida. Son visas que son para gente que tiene algún proyecto de inversión, ya sé que quiere abrir una empresa que quiere invertir allá pero aquí pues obviamente cambia si es un trámite que tengo que tener aproximadamente como 50 mil dólares en lo que tiene que ver con un proyecto de inversión y es para personas que tienen pensado abrir una empresa allá o que tienen algún proyecto que pretende aportar a la economía estadounidense y esa es la única dentro de todas estas que tiene dos cuestiones no necesito un sponsor o una empresa que me está pidiendo y número dos puedo llevar también a mis dependientes económicos y me van a dar una green card porque esto sí tiene un propósito de residencia entonces es una visa que sí tiene estas dos características es una visa y al mismo tiempo me va a dar el que yo tenga derecho a la green card muy diferente a los procesos familiares que bueno aquí no se alcanza a distinguir pero a diferencia de México en Estados Unidos no hay visas para la familia sino que son green cards y estos procesos se tienen que empezar directamente en el USCIS en Estados Unidos a través de un formato que se llama I-130 ahora principales requisitos para las visas es lo que les comentaba hace un momento para la de turismo bueno todo trámite migratorio para empezar el requisito principal es tener un pasaporte vigente con por lo menos seis meses de vigencia esto para evitar cualquier tipo de inconvenientes evitar deportaciones en caso de que estemos viajando siempre es lo correcto ¿por qué? porque realmente mi pasaporte es el único digamos que documento no digamos que es el único documento que tiene validez internacional pero aquí la cuestión es que ya adentro del país destino lo que cuenta siempre no es tanto mi pasaporte sino la calidad de estancia que yo tenga hay países que no me requieren visa es por eso que con que yo tenga estampado mi pasaporte o los famosos papeles que algunos todavía dan o antes daban precisamente en los aviones con eso podemos comprobar que tenemos una estancia legal dentro del país incluso si estoy como turista pero una vez que ya estoy dentro del país incluso si no renuevo mi pasaporte o lo que pase lo que cuenta es mi condición de estancia lo que pasa con extranjeros aquí en México no importa si no renuevan pasaporte o cualquier cuestión realmente lo necesitan para viajar pero lo que va a validar que ellos estén bien y que puedan seguir teniendo derechos y obligaciones es como tal aquí la FM la tarjeta como tal lo mismo en Estados Unidos con la green card o la visa correspondiente entonces realmente lo que cuenta es eso que yo el pasaporte para aplicar y para poder ingresar al país tiene que tener seis meses de vigencia pero el documento del país en este caso la visa la residencia o lo que tenga es lo que siempre tengo que cuidar y tiene que estar vigente adentro del país durante mi estancia eso es lo más importante siempre ahora volviendo a los requisitos de turismo ¿qué necesito? lo primero tener un propósito porque es lo que le va a dar sentido al tipo de viaje y lo segundo cumplir con dos criterios muy importantes tener una solvencia económica y tener como tal un arraigo o lazos a mi país de origen o de residencia habitual no necesariamente tiene que estar en el país en el que yo haya nacido o esté ahí puede ser que esté como residente en otro país puede ser que esté estudiando en el extranjero no hay ningún problema pero siempre que aplique a este tipo de visa específicamente que es de turismo tengo que comprobar que no tengo la intención ni a corto ni a largo ni a mediano plazo de quedarme a recibir en los Estados Unidos es una visita y ya de que va a depender por ejemplo cantidades en el banco u otro tipo de detalles del proyecto que tenga no es lo mismo ir una semana a Nueva York que ir tres días a San Antonio entonces depende el tipo de viaje que tenga planeado depende a qué me dedique depende mi situación en específico es lo que voy a tener que comprobar pero se resume a dos criterios muy importantes que es tener una solvencia y tener como tal un arraigo la visa de trabajo aquí cada país puede poner digamos que un escrutinio un poco más preciso pero a grandes rasgos es lo que tenemos que tener siempre una oferta de empleo y un contrato que justifique a dónde voy a ir a trabajar además de documentación obviamente de la empresa a lo mejor comprobantes de domicilio estados de cuenta permisos en Estados Unidos por ejemplo de Home and Security que tengan todas las certificaciones que se necesitan aquí en México que tengan los permisos de migración mis declaraciones impuestos que se tenga todo realmente en regla y también es muy importante la persona que vaya a aplicar estos trámites de trabajo siempre son 50-50 una parte depende de la empresa pero otra parte también depende de que la persona pueda tener la actitud correspondiente y obviamente que tenga la certificación que necesita es decir si soy ingeniero pues tener mi título tener reconocimientos cartas que tengan que ver con mi trabajo cosas que puedan justificar al final del día el perfil porque son al final del día contrataciones internacionales entonces no puedo yo tener un contrato firmado porque en estricta teoría no podría yo trabajar para la empresa hasta que esté ya legalmente contratado pero son por eso ofertas de empleo y se tiene que llevar a cabo un proceso para llevar una contratación en los Estados Unidos o México dependiendo en estudios el trámite de estudiante es muy similar al tema del turismo porque tenemos que comprobar una solvencia solo que iba a cambiar drásticamente el tiempo obviamente porque tengo que estar en un curso y lo segundo es que tengo que comprobar la solvencia que tenga no solamente de que ya estoy inscrito en el curso sino que tengo para garantizar todo el tiempo que yo esté viviendo allá es una visa digamos que prácticamente de turista pero estoy justificando una actividad de estudios aquí en México específicamente los estudiantes no generan derecho de temporalidad precisamente para no hacerlo del eterno estudiante que mientras estén pagando cursos tengan aquí si una persona no está trabajando o por derecho a la familia si únicamente está estudiando aquí en México no genera derecho pues digamos que de estancia no puede cambiar de condición por estar cuatro años aquí tiene que estar pagando el curso y si quiere un permiso de trabajo sin que le genere tampoco derechos de estancia tiene también que tramitarlo de manera aparte es muy similar al OPT que se tramita en Estados Unidos son las mismas características bueno a diferencia del tiempo que no se tiene que cubrir horas pero si tiene que tener la característica de ser un perfil totalmente similar al que me están pues solamente dando en mi curso esté estudiando lo mismo con un empleo que tenga algo similar ahora los errores más comunes tanto en el proceso como teniendo una visa qué cosas se hace la gente normalmente tanto en las entrevistas que no se debe de hacer como ya teniendo la visa cuáles son los errores más comunes bueno lo primero que comentábamos una falta de propósito es decir llegar a la entrevista sin tener claro a dónde voy a llegar con quién voy a llegar la famosa gente que le paga a la agencia de viajes y le llena el formato y ni saben qué puso este tipo de cuestiones es lo principal desconocer cómo llevaron mi trámite qué información se lleva y no tener muy claro mi propósito no saber qué es lo que voy a hacer en el país destino entrevista consular deficiente normalmente esto puede derivar desde nervios un factor humano como los nervios hasta simplemente no llevar también documentación que pruebe a lo mejor mi expertise no llevar documentación de la empresa no llevar estados de cuenta si aplica una de turista no llevar mi carta la aceptación de la escuela todo lo que tiene que ver con llevar una mala entrevista un mal proceso de entrevista número tres falta de documentación probatoria dependiendo de la intención lo mismo que me falta alguna carta que me falta algún documento que no pueda comprobar algo aquí también entra la famosa documentación apócrita la gente que luego piensa que porque tiene un compadre con una empresa y le da una carta ya con eso le dan la visa cosas así de esa índole también son problemas muy comunes desconocimiento del tipo de visa necesario otra por ejemplo ya me dieron trabajo en Estados Unidos me están esperando me van a pagar tanto muy bien pero yo no estoy consciente de que necesito una visa de trabajo o necesitando una visa de trabajo no sé qué visa de trabajo me corresponde entonces aplicar por ejemplo siendo abogado aplicar por ejemplo a una visa que no me corresponde una H por ejemplo o una visa que realmente no es la que necesito dependiendo de la actividad o siendo turista aplicando la visa de turista a lo mejor decir en mi entrevista que ya me están esperando con mi trabajo allá ese tipo de cosas que no corresponden entre actividad y realmente el proceso de solicitud son causas comunes también de negativa ahora específicamente ya teniendo visas cosas graves que de hecho cuando la persona se queda más tiempo del que debe de estar el castigo en automático son de 5 años sin poder entrar a Estados Unidos más aparte si es que hay que pedir algún waiver o algún tipo de perdón entonces realizar actividades no autorizadas con la visa adecuada ponerla a trabajar con la visa de turista ponerme a turistear con la visa de trabajo no es común pero también sucede dar recurso a la visa que no me permite eso por ejemplo también es algo muy común quedarse más tiempo del autorizado por la visa o el oficial migratorio dependiendo del país la visa por entrada tengo hablando específicamente de Estados Unidos y algunos países también 6 meses como visitante pero a discreción del oficial consular si ve que a lo mejor no corresponde con mi actividad o simplemente cualquier cuestión tiene toda la libertad me puede poner a lo mejor dos semanas tres meses dos meses entonces si el oficial consular ya estando en el puerto de entrada me dio una indicación sin importar lo que mi visa me permita yo tengo que darle el uso que me estaba indicando el oficial consular porque si no puedo tener problemas esto también es muy común y de hecho aquí en México cuando un extranjero se queda más tiempo no es tan grave la cuestión tiene que hacer un trámite que sea una salida definitiva le cobran una multa y ya no tienen problemas pero hablando de Estados Unidos es un boleto muy diferente allá si es deportación cinco años sin poder regresar y dependiendo que haya hecho y que me argumenten en mi oficio de deportación puedo no solicitar un waiver la verdad es que la mayoría de la gente que le retiran una visa de turista es muy difícil prácticamente imposible que se la devuelvan porque la visa de turista la verdad es que no es para nada un derecho es un privilegio totalmente y cualquier cuestión y los oficiales consulares están en total libertad de disposición de retirármela así simplemente porque lo vi feo porque les caí mal en el aeropuerto entonces hay que darle un uso muy delicado a esta visa es una visa que naturalece 100% un privilegio con esto no podemos estar haciendo cosas no podemos hacer prácticamente nada y cuando lo hagamos pues si tenemos que estar contemplando que si nosotros tenemos planes en Estados Unidos a futuro vamos a tener que cambiar de estatus en algún momento para justificar una actividad diferente entonces si es muy importante en el mundo migratorio literal lo que siempre nos repiten que lo que bien empieza bien acaba entonces desde que tengo mi primer trámite siempre hacerlo de la manera adecuada porque en el mundo migratorio malentendidos o problemas que vaya yo realizando afectan demasiado incluso pueden truncarme toda una vida de proyectos entonces es muy importante dar la importancia a eso la siguiente por favor el problema con México aquí era lo que les comentaba realmente aquí en México no tenemos una categoría de visas lo que hace que esto se dificulte demasiado todos los procesos migratorios porque para empezar no podemos nosotros ser tan ambiguos y tener nada más dos visas de trabajo para todas las profesiones en Estados Unidos existen 72 categorías cada visa tiene requisitos diferentes y tiene que cumplir con actividades y según lo que se dedique la empresa y la persona que se está contratando aquí en México no aquí en México migración al ser una instancia meramente administrativa la verdad es que poca o nula interacción tiene con otras dependencias salvo que haya alguna investigación o lo que sea y por lo mismo aquí en México para poder nosotros llenar las cartas hacer todo lo que tiene que ver con las contrataciones tenemos un sistema de profesiones tenemos un catálogo que se llama el 5 y todas las profesiones tienen que ir adaptadas a eso así de primitivos estamos aquí en México cuando en Estados Unidos existe realmente un catálogo con categorías específicas dependiendo la categoría las actividades el tipo de empresa que se necesita y lo que se debe de hacer para poder llevar a cabo la contratación incluso en Estados Unidos entre visas de trabajo puede llegar a diferenciar los procesos a diferencia de aquí de México que es un tema meramente burocrático ¿cuál es aquí la propuesta? más adelante les platico de eso uno de los problemas en las visas de trabajo no hay un control verdadero entre las actividades a desarrollar por el empleado y el tipo de empresa que contrata por lo mismo por eso se da tanto que la oferta de empleo que le venden las agencias de modelos traen tanta gente o se dedican a vender ofertas precisamente por eso porque no hay un control de a qué se dedica la persona con el tipo de empresa que le está contratando en Estados Unidos desde la visa de trabajo viene el nombre de la empresa y la categoría de la visa y en México nada más viene el número de permiso el número del extranjero y realmente viene nada más la leyenda de permiso de trabajo pero no saben ni a qué te dedicas no saben ni con quién estás trabajando hasta que una persona no pide una requisición de información directamente a migración a través del CETRAM no es como nosotros nos enteramos muy diferente a Estados Unidos que desde que entra el oficial sabe qué categoría de visa traes sabe a qué empresa vas a trabajar y realmente tiene una información más precisa y un control exacto de lo que está haciendo cada persona entonces eso sí es un punto muy débil que tiene México y por lo mismo hay tanta venta de ofertas y tanta trata de personas también existen muchas ambigüedades en las entrevistas consulares en cuanto a la intención del aplicante el tipo de visa adecuado y la documentación probatoria por lo mismo porque a la gente o al extranjero sobre todo cuando no hablan español les dicen te vas a ir a venir a México a trabajar no sé un director de un banco por así decirlo te vas a venir a trabajar pero a lo mejor no le dicen ni a qué tipo de visa está aplicando no le dan la documentación necesaria no le dicen qué necesita y bueno puede venir aquí la negativa y no tanto porque traiga a la gente un mal perfil a mí en específico me pasa mucho y la mayoría de las veces con México ni siquiera con Estados Unidos que aunque las personas tengan un muy buen perfil muchas veces la gente en relaciones exteriores o por la naturaleza del proceso de la persona que está aplicando al no saber realmente cuál es el trámite que está llevando vienen mucho estas negativas porque la diferencia es que en Estados Unidos cuando nosotros llenamos un formato desde que llenamos el famoso DS-160 existen diferentes categorías existen diferentes formatos de hecho hay dos muy específicos DS-160 es para todas las de no inmigrante y el DS-260 es para todas las peticiones familiares entonces desde que nosotros al consulado le solicitamos una entrevista ya el consul sabe exactamente qué categoría estamos aplicando y qué estamos haciendo caso totalmente diferente a México que es un formato común para todos y realmente hasta la entrevista es cuando el consul se da cuenta dependiendo de la documentación que yo lleve y de la entrevista cuál es mi propósito pero a diferencia de Estados Unidos que por eso siempre son dos citas la primera que es de biométricos desde ahí se hace un escrutinio de la persona pues a fondo en el sistema y en el segundo pues ya prácticamente nada más es de entrevista por eso escuchamos muchas historias de terror o buenas también desde me hicieron dos tres preguntas y me la negaron o me hicieron una pregunta una bromita y visa aprobada por esto porque mucha de la información que nosotros damos ya la conocen de antemano desde que llenamos este tipo de formato porque si se tiene un control derivado de la categoría y el formato de aplicación de visa ahora existen muchas ambigüedades en la entrevista consular en cuanto a la intensidad eso se lo vimos el sistema para agendar citas consulares esto es muy importante así como para presentar trámites ante migración aquí en México es notoriamente deficiente al no tener categorías y no establecer prioridades tanto en la toma y en la naturaleza de los procesos es decir llegamos a migración y nos reciben con la misma prioridad un cambio de domicilio un cambio de condición que una visa por oferta de empleo que una visa familiar es decir hay que llegar temprano hay que hacer citas y demás ahorita ya están medio cambiando el sistema implementando ahí algunos cambios pero lo mismo realmente no tienen una distinción de cuál es la prioridad les hace mucho falta aquí en México esa parte humana no pasan de la parte administrativa entonces a diferencia de Estados Unidos que si te resuelven procesos de U.S.C.I.S los que son de trabajo tienen un calendario específico los que son para peticiones familiares otros que son procesos también muy tardados pero por lo menos la gente de antemano sabe muy bien cuánto es el tiempo de espera y lo que tiene que hacer porque allá si tienen muy claras las prioridades en cuanto a trámites aquí no aquí es meterte y a ver cuando el consulado abre citas que normalmente son los viernes pero siempre hay que estar pendientes nunca sabes cuándo abren y el que llega a agarrar que bueno y el que no no y por lo mismo en países por ejemplo como en Cuba en China en Venezuela hay incluso mafias dentro de gente que ni siquiera es de los consulados gente que se dedica a hackear sistemas y vende las citas por esta cuestión porque si tienen un sistema muy deficiente y todo va derivado de esto de no tener un control precisamente de eso de poder categorizar visas y poder priorizar trámites ¿está sin doctor? y aquí la necesidad de la reforma migratoria aquí lo que se propone y bueno lo que he estado también trabajando pues en corto digamos con algunas personas es poder hacer una reforma en la cual nosotros logremos categorizar las visas o por lo menos acercarnos un poco más en una labor de derecho comparado a Estados Unidos y países precisamente de primer mundo aquí en México desgraciadamente tenemos la limitante de que al ser derecho romano y no cómodo tenemos pues al tener este sistema de codificaciones se presta mucho a la burocracia y también se presta mucho a esa deshumanización del lado migratorio aquí en México y creo que sobre todo es muy importante que ya tomemos cartas en el asunto porque al ser un país con un alto problema de índice migratorio al estar debajo de los Estados Unidos prácticamente pues necesitamos nosotros poder poner la solución a este tipo de problemas y mientras nosotros no estemos conscientes de que pues cada persona tiene intenciones diferentes y que si podemos priorizar también dependiendo pues la necesidad económica incluso pues dependiendo también movilidad social o otro tipo de proyectos pues si hay que implementar varias cosas aquí ese es uno de los temas ¿cuál van a ser uno de los beneficios de poder nosotros categorizar las visas en este caso? un mejor control y garantía de los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores extranjeros en México al tener eso se va a acabar el típico abuso que nos hacen incluso a los mexicanos de que tu contrato de prestación de servicios en lugar de que seas empleado y no tienes ni nómina no tienes seguro social prácticamente esas cosas se acabarían al tener un control de quién te está contratando por cuánto tiempo y que en tu visa venga estampado cuál es la empresa que es responsable de tu contratación no como aquí que se están nada más cambiando de repente de empresas con cambios de notificación de lugar de trabajo y ya con eso no tienen problema de nada entonces yo siento que México al ser meramente administrativo les da muchas facilidades a los extranjeros en cuestión documental y eso a nosotros como país nos afecta a lo mejor a ellos no mucho pero a nosotros sí nos afecta tanto a nivel consular como a nivel económico aquí en México entrevistas consulares más fluidas y transparentes lo que les explicaba hace rato desde que el consul sepa exactamente vea tu formato y sepa el tipo de visa que estás aplicando se puede dar una noción más clara de cuál es tu intención en México y obviamente poner a lo mejor ya de antemano él sabiendo un poco de peso a lo mejor documental sobre esto sobre aquello pero no puede llegar atender igual al turista que quiere ir tres meses a dos semanas perdón a Cancún como al gerente de empresa que quiere irse a vivir un año a México entonces el no tener claro eso o más bien el ya tener claro eso nos va a facilitar muchísimo la labor de los consulados en México otro mitigar riesgos en cuanto al mal uso de la documentación principalmente en temas laborales y turísticos lo mismo el que estén comprando cartas el que estén comprando ofertas que le estén pagando empresas porque les den los papeles todo eso se va a acabar si tenemos un control tener un control más específico de los expedientes y las actividades de cada extranjero genera en su ingreso al territorio mexicano es decir si te agarran en un retén en cualquier momento que sepan de primera mano en qué empresa por qué estás en México para checar qué categoría traes para empezar en tu tarjeta o en tu visa que sepan específicamente qué estás haciendo aquí sin necesidad de que te tengan que estar checando que tengan que estar averiguando tu expediente son cosas que pues brincarían ya de primera instancia y pues al final sí tendremos un control más preciso de todo esto y pues bueno antes de pasar igual a preguntas y todo eso me gustaría agradecerles mucho igual por su tiempo por su atención y también si a alguien gusta escanear el QR puede encontrarnos en internet en la página igual el número por si gustan ponerse en contacto y también aquí las redes sociales tanto de la productora por si alguien tiene algún tema también pues artístico o algo así algún proyecto para artistas en Estados Unidos o aquí en México y también las redes del despacho gracias David a ver lo que van a pagar sus transmisiones aquí tenemos gracias a ver lo que van a pagar